Canto y bailo Brindar consuelo y hacer reír la humanidad Si soy graciosa, seré famosa Si soy graciosa, seré famosa Si soy graciosa, seré famosa Canto y bailo, bailo y canto Los ritmos modernos de actualidad Pero yo anhelo brindar consuelo Y hacer reír la humanidad Si soy graciosa, seré famosa 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 Si soy graciosa